¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya! ¡Pero estoy para esto! ¡Ya, tranquilo Chino! ¡Baila gratis el po'hombre! ¡Oye! ¡Nada que ver! ¡Hice una relación pasada! ¿Yo? ¡¿Por qué hablas como mexicano?! ¡¿Por qué lo...? ¿Dónde los traen, hombre?! Oye, pues ese mire de aguas calientes. Yo vengo acá a mostrar a este gitano Marikovic cómo se trata una mujer. Parece que te fuiste al Chanchovic. Deja que te pille solo nomás, deja que te pille solo. Pero, yo te voy a mostrar cómo es que se trata una mujer de verdad. Permiso. ¿A mí está mi rosa? Aquí está tu rosa. ¡Ándele, cabrón! No, 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 no. Aunque tenga la flora y chapeazo, yo soy el único que se la tocó. ¡Ah! Así que tenito. ¡Moderate, moderate, moderate, moderate! ¡Moderate! Así que tú te crees machito, ¿ah? Machito conmigo, ¿ah? Así que te da igual a las abujeres, ¿ah? ¡Ah, te dolió, ah, te dolió, ah! ¡No! ¡No me dolió nada! ¡Ah, no te dolió! Bueno, a mí sí me dolió, pues, que sea la última vez, ¿escuchaste? Oiga, pero un momentito, un momentito. Mire, poniendo un poquito de paz y sabiduría en este momento, ¿qué es exactamente lo que usted viene a hacer aquí, señor Tolomandovich? Mira, paisa guatón pique. ¡Guatón pique! Yo, guatón pique. Guatón pique es una cosa. ¿Qué quiere decirme usted? Mira, yo vengo... ¡Qué feo el cuerpo humano, guatón! Estáis en blanco, güey. ¡Me estás, me estás, me estás, me estás, me estás. ¡Ah, maldito! Ya, pues, hombre. Ya, por favor, déjate de hablar. ¡Ah, pues, hombre! Dijeron a cada rato que está como idiota editando esta... Oye... Está como idiota editando esta... Oye, guatón pique, yo vengo a casar con la hermana de la Marucia. ¿En serio? ¿Con mi pelo? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y con cuál de todas? Mira que yo tengo bien bonita a la mayor, tengo bien linda a la menor, y tengo harto buena la del medio. ¡Mentira! ¿Cómo que mentira? ¿Tiene buena la del medio? Sí, po. Oye, oye, ¿qué te está pasando de vos? ¿Aquí te estáis del lado de la cabeza, vos? ¿Acaso que no tiene mica? ¿Cuál es el medio? ¿No hay su paparito? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa aquí en los cipedes, hombre? ¿La vaina money ese? ¿Cuál es el medio? ¿Los cuáles los cipedes? ¿A dónde dice? ¿Qué es lo que? ¿Cómo le estáis diciendo cosas al hueta ese? ¿Ve qué estáis escuchando las cosas ahí? A ver, a ver, a ver. ¿A qué me tratáis así, Gitanofletovich? ¿Ah? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué miedo! Oye, yo no te tengo nada de miedo, ¿para qué se vaya, ah? ¿Ah, si no? No, pues no tengo ningún miedo, ¿por qué no crecí primero, Juan? ¿Ah? ¡Oh! ¿Y qué? Oye, si hay que más, si hay que más. Esto lo vamos a arreglar con sangre. ¿Con sangre esto se va a hacer? No, 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 un momentito, un momentito. ¡Conseguirlo! ¡Momento, momento! Antes de la mocha, tengo algo muy importante que decir. Miren cómo están preparadas las cámaras acá. ¡A morir las cámaras! ¡Apaga fuego! ¡Lucho! ¿Lucho? ¿Qué? ¡Apaga fuego! ¡Ya es saqueroso! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Aaah! 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 Oye, espectacular, ¿se pasó? ¡Ya, ya, pues! Sí, yo sé que yo soy hermosa, linda, preciosa, maravillosa, fantástica, única, grande. Pero no tienen por qué pelearse por mí. ¡Ya, sale, vaya! ¡Ay! ¡Luchito! ¿Qué tiene ahí? No es mi celular. Bueno, que siga la pelea. ¿Qué? ¡Vamos a pelear o no vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Pelé, güey! ¡Ya, güey! ¡Pelé! ¡Pelé, güey! ¡Ya, güey! ¡No, tú, no, tú, no! ¡No, tú, no! ¡No, tú, no! ¡No, tú, no! ¡No, tú! No, tú, no, tú, no! Cuñada, cuñada Llegaste, llegaste cuñada No, tranquila ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¡Qué linda su chorríe! ¿Cómo se llama? ¡Qué linda la chorríe!